¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Háceres! ¡A la Liga de Háceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como, hey! ¡Petine! ¡Los unidos son Cáceres! ¡Petine! ¡Los unidos son Cáceres! ¡Petine! ¡Los unidos son Cáceres! Muy bien, pues en primer lugar, gracias Irene, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, que este acto, bueno, se ha demorado un poquito en el tiempo, aunque parece que estamos en temporada regular por el clima que tenemos estos días. Agradecer también a Julio, como no, del Montadito, el patrocinio del trofeo, a los compañeros de la asociación, que bueno, que nos estamos ahí moviendo como buenamente podemos para que el concepto tenga el apoyo de la afición como se merece aquí en Cáceres y que durante todo el año, pues estamos votando para que se lleve este corazón verde y negro, que se llama el trofeo, pues está destinado por el Montadito. No sabemos, bueno, Felipe tiene más datos sobre las estadísticas de las personas que votan, que creemos que son bastantes, porque nada más acabar el partido, pues la gente... Es el momento, digamos, justa, ¿no? Cuando pueda acabar el partido, la gente vota a través del blog, de las redes sociales, de la asociación. Y este año, pues el ganador es el capitán del equipo, es Luis, ya es un conocido por nosotros de sobra, lleva con nosotros mucho tiempo. Luis es el escandarte o uno de ellos del equipo, una persona, hombre, todavía, ¿no? La persona malgada, ¿no? No, claro, pero le consideramos todavía... Nosotros no acaba la temporada, hasta que no acaba el trofeo. Y bueno, pues, dale la enhorabuena a Luis, que ha sido un... muy disfrutado este año, porque ha estado ahí a la par casi con Guillermo, con Guillermo Corrales, que también le felicitamos por la buena temporada que ha hecho y, bueno, ha estado muy igualado. Y nada, en definitiva, este acto, pues, es simplemente para reconocer la labor de Luis, que es una persona que, bueno, que aparte de su calidad como jugador, tiene una calidad como persona que ya lo conocemos y aquí en la ciudad de Cáceres está muy asentado, muy a gusto, ya conoce, se siente como un catobi más, un catereño de toda la vida. La enhorabuena y, bueno, que este acto se ha realizado, pues, bueno, con mucho tiempo de demora, porque, bueno, ha habido circunstancias que así lo han habilitado y, bueno, que se nos haga el verano lo más corto posible, porque lo que queremos es de nuevo baloncesto, aunque tenemos el Mundial de Fútbol, pero no es lo mismo. Muchas gracias. Bueno, pues, gracias a todos por venir. Creo que esto es un acto para nosotros muy importante, ya que se ve la unión de la afición con el equipo. Creo que es fundamental que el equipo esté apoyado por la afición. Creo que estos actos son para que esto suceda y crezca esa unión, una afición de equipo que creo que es fundamental. Es una de las patas en las que se apoya el club y creemos que estos actos son buenísimos. Felicitar a Luis por el premio. Creo que eso merece un crece, es un tío trabajador, da todo por el club, por la ciudad incluso, o sea, que creo que es merecedor del trofeo y nada más. Que estos actos se proliferen y que se hagan más cosas, porque la unión, la afición y el equipo creo que es fundamental. Gracias por lo que hacéis, porque creo que es importantísimo para que los actos se sigan manteniendo la ciudad en cierta categoría, en cierta élite. Nada más, yo por mi parte, hoy el protagonista Luis, le perdemos la palabra, porque creo que es el que se merece hoy el mérito y el protagonismo de la acción. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la asociación, a Rayo, en nombre de todos. Bueno, me gustaría mencionar en especial la gran labor que hace la asociación, porque sí que es cierto que lo sentimos, que sentimos que están siempre arropando al equipo, arropando al club, no solo a través de su apoyo, sino a través de diferentes iniciativas, como puede ser el conjunto de triples, o viajes que había organizado también para venir a vernos. Entonces, bueno, eso es una labor que para muchos puede quedar en nada, pero sé que para vosotros es muy importante, para nosotros también lo es, y que tiene muchísimo trabajo detrás. Entonces, en primer lugar, bueno, pues agradecerlo. Bueno, también especialmente a Julio, que lo veo prácticamente todos los días, que es muy que a comer al montadito, y bueno, con un trato exquisito el que tenemos, y sé que está apoyando también mucho a la asociación. Y bueno, pues poco más. Así que me he sentido muy a gusto aquí, que Cáceres lo considero mi ciudad, me habéis hecho sentir como un cacereño más. De hecho, me siento así, ya lo he dicho, desde el primer momento que llegué aquí. Y nada, y poco más. Muchas gracias por el galardo, y un poco más cañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!